Grandes noticias para el Club Deportivo del Nacional El técnico Sixto Bisuete acaba de sumarse a las divisiones formativas del Nacional Y esto es importante porque para muchos no les gusta Sixto Rafael Bisuete Pero recordemos que ya clasificó a la Sub-20 dirigiendo a los chicos Ganando una medalla de Esperanza de Toulon Clasificando al Mundial Ganando lo que ningún técnico ha ganado Una medalla con Ecuador en la Copa Panamericana Una medalla Panamericana También dirigió la selección mayor Lastimosamente no logró clasificar al Mundial Pero recordemos que la selección ya la tomó Con varios partidos jugados sin puntos prácticamente Siendo goleados en Paraguay y me parece que en Brasil también Entonces venía el camino muy difícil Cuando lo tomó le goleamos a Perú Y la selección jugaba muy muy bien Lamentablemente los delanteros en ese tiempo eran muy jóvenes Tanto Chucho Benítez como Felipe Caicedo eran demasiado jóvenes Y no tenían esa experiencia y no tenían gol la selección Pero recordemos que en el partido contra Brasil El funcionamiento de la selección hizo que arrenconáramos a Brasil contra su arco ¡A Brasil! ¡Increíble! Bueno, Sixto Bisuete es un gran técnico formador de Máximo Vanguera Jefferson Montero Bueno, muchísimos jugadores Y ahora se suma al Nacional Esto es una gran noticia para el cuadro criollo Yo soy Jeff y... ¡Ahí nos vemos! ¡Pueso listos! ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¡A Brasil! ¡A Brasil! Gracias.